Hola, soy la hermana María Victoria y estás en 3 minutos para alimentar tu corazón. En ocasiones hemos visto películas que captan nuestra atención o que nos atrapan porque en ellas aparecen escenas donde, por ejemplo, un hombre lo arriesga todo por salvar a su familia, un mecánico libra de la muerte a una niña, un soldado se convierte en el salvador de sus compañeros, un médico entrega y desgasta su vida por lograr la sanación de sus pacientes. Otras veces, en ciencia ficción, aparece el hombre que salva el mundo de la destrucción, que impide un atentado o un incendio, que atrapa a ladrones o estafadores. Normalmente, no nos gustan las películas que confunden con la destrucción, con la dimisión, con el sin sentido, con la tristeza, sino que esperamos el final feliz donde el bien triunfa. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones hay una semilla de bondad puesta por aquel que nos creó y que es verdaderamente bueno, por Dios. Es por esto que aplaudimos y admiramos a aquellas personas que son capaces de salir de sí mismas para salvar a otros, aquellas que hacen el bien, que protegen la vida. Lo tremendo es que a veces no caemos en cuenta, o más bien, olvidamos lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para arrancarnos de la muerte y darnos la vida, y no cualquiera, sino una vida eterna, quedándose además en la Eucaristía, entregándose a sí mismo. Los superhéroes que nos presentan la televisión solo libran de la muerte o de peligros terrenos por un espacio de tiempo, mas no dan la vida eterna que solo Dios concede. Es más, en las series que vemos nadie da la vida por los malos. Quedamos con la sensación de que estos tienen que estar encerrados, porque para ellos no hay posibilidad de cambio. Por el contrario, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los que estaban perdidos, para tender una mano a los que no tenían esperanza de conversión, es decir, de vivir una vida distinta, que no estuviera sujeta al pecado, al mal, al odio, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede sacarnos del lodo en el que nos encontramos. Él ha venido por todos, mas no todos lo reciben, pero aquellos que lo acogen experimentan en sí la fuerza del amor que restaura, que sana y que libera. Y aprenden a amar como Él los ha amado. Es de esta manera que nada y nadie puede robarnos esa semilla de bondad que ha puesto Dios en nuestro corazón, sino que mediante una vida de gracia y de fe, esa semilla crece y da fruto. Ejemplo de eso lo tenemos en la vida de los santos, héroes de la fe, que venciendo el mar a fuerza de bien se convierten en portadores de la salvación de Dios para todos aquellos que encuentran en su camino, llevando a los corazones la verdadera alegría, el perdón que libera, el amor que levanta y la luz que disipa las tinieblas. Si quieres saber cómo estos personajes se convirtieron en signo de Dios para el mundo, no te pierdas nuestro próximo programa. Dios te bendiga.